MOTOCICLISTAS Imágenes como estas son cada vez más frecuentes en el sector de la Magdalena, en el sur de la capital. Sus moradores aseguran que motociclistas irrespetan las señales de tránsito y ponen en riesgo a las personas que caminan por las veredas. Pasa que las motos suben de la esquina y pasan sin respetar a nadie. A esa vez están aquí haciendo la limpieza, casi pasan tu mata con toda escoba. Se suben a la vereda, entonces sí hay problema y uno como peatón tiene que esquivarse. ¿No hay un respeto a las señales de tránsito acá? No, 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 es así, eso todo mundo le debe decir lo mismo. Los vecinos agregan que motociclistas se adueñaron del espacio público y además que el problema se agrava en el horario de pico y placa. Incluso denuncian atropellos a los transeúntes en la avenida Mariscal Sucre. Las motos salen de la nada, se suben a las veredas, se estacionan en las veredas y no se puede pasar. Pero de lo que sea, algunos casos sí ha habido atropellamientos. La señora de Alastam el otro día casi le atropellaron. Recién hace unos 15 días ahí atropellaron a un señor de la moto, pero dice que la moto tuvo la culpa. Por su parte, la Agencia Metropolitana de Tránsito señala que reforzará los operativos de control en el sector con la finalidad de que los conductores respeten estos espacios y cumplan con las leyes de tránsito. También ha generado campañas o a su vez también se está socializando por medio de las cuentas oficiales de la agencia el respeto del espacio público, tanto no solamente para motociclistas, sino también para los conductores de vehículos. El artículo 392, numeral 12 del Código Orgánico Integral Penal, sanciona ciclistas y motociclistas que circulen por sitios no permitidos. Esta sanción equivale al 5% de un salario básico unificado, en la que el agente de tránsito proceda a solicitar los documentos al motociclista, elabora la citación y este deberá cancelar o impugnar la misma. Sin embargo, mientras realizábamos esta cobertura, presenciamos como varios motociclistas circulaban en contravía por la calle Gatazo, en presencia de agentes del orden.